Juan Enrique Sores, del Real Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas, dio cuenta de los números que arrejó la realización de la edición 2015 del denominado Buen Fin, en donde el número de comercios que participaron en este temporal de ventas aumentó hasta tres veces. Y este año se logró 6.000 comercios en todo el estado, y esos registros se llevaron a cabo a través de la misma Cámara de Comercio o sus delegaciones y también secretarías de economía de municipios que participaron, de la Secretaría de Economía del Estado y Federal. Entonces se logró esta gran participación. El año anterior hubo un reconocimiento para Zacatecas por ser de los pequeños mercados la que más registros tuvo. No sabemos cómo haya estado este año en comparación con los otros estados, pero en lo particular tuvimos muy buenos resultados. Aún no, aún no, se esperaba un incremento del 15 al 17%, creemos que ha sido así tal cual, esperamos también que el sorteo que se llevó a cabo por parte del SAT a todos los consumidores que hicieron sus pagos con tarjeta de crédito y débito, también se logren algunos beneficiados en el estado, el año pasado así fue, y esperamos que así sea, que se logre la meta, que se haya alcanzado la meta de superar ese margen de ventas y que tengan otros consumidores también esos beneficios. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.